En este video, le mostraré cómo registrarse como comprador en el sitio web de PIC Auto Auctions. En nuestra página de inicio, seleccione el estado en el que va a pujar por los vehículos. Arriba, en la esquina superior derecha, seleccione Iniciar sesión o registrarse. Si ya ha creado una cuenta con PIC Auto Auctions, utilice el nombre de usuario y la contraseña que configuraste. Si has olvidado tu contraseña o tu nombre de usuario, puedes recuperarlos. Haga clic en Registrarse si es la primera vez que se registra para obtener una cuenta. A continuación, rellene todos los campos. Usted va a entrar en un nombre y apellido y una buena dirección de correo electrónico. Aquí es donde PIC Auto Auctions le notificará si usted ha ganado una oferta, si usted ha sido sobrepujado o si hay subastas próximas o activas en su estado. Necesitas buena información, una buena dirección de correo electrónico y un buen número de teléfono. En la parte inferior es donde vas a introducir un número de teléfono. Desde este menú desplegable, vas a seleccionar que quieres notificaciones de texto. Aquí es también donde PIC le notificará las próximas subastas en su estado. No tiene por qué recibir mensajes, pero le recomendamos encarecidamente que reciba esas notificaciones para obtener información importante. Vas a introducir tu dirección. Si tu dirección de facturación es diferente a tu dirección física real, aquí es donde vas a desmarcarla. Si ese nombre de usuario no está disponible, elija otro para continuar. Voy a hacer clic en Siguiente paso. La información de la tarjeta de crédito se utiliza para validar su cuenta. Puedes ver que hay una retención temporal de un dólar para asegurarnos de que se trata de una tarjeta de crédito válida. Introduce toda esa información y haz clic en Siguiente paso. Es un proceso súper fácil. Una vez hecho esto, podrás pujar en las subastas de la página web de PIC Auto Auction.